Mil mensajes. Hoy estamos con el número 447 y en este número encontramos algo muy interesante, muy interesante revisar porque también forma parte de nuestro arsenal, nuestro arsenal de actitudes y entra especialmente en la parte afectiva, en la interesante, importante y nunca bien revisada área afectiva y sobre todo cuando toca ese mundo afectivo nuestro, de que todos y cada uno de nosotros, en donde puede recibir inclusive el nombre del amor, ese amor complejo, ese amor profundo, ese amor que podamos sentir por otras personas, por otras acciones, por otro inclusive, hay gente que ama mucho a unos objetos que le dan muchísimo valor y esa indiferencia afectiva, este número 447 habla de la indiferencia afectiva y cuando nosotros hablamos de indiferencia afectiva empezamos a comprender entonces que es la frialdad, es el no demostrar o el no sentir peor aún porque hay la indiferencia afectiva en la que se siente pero no se demuestra y hay la indiferencia afectiva real que es la que no se siente nada por la otra parte, no se siente ese sentimiento o esa actitud que nosotros calificamos los seres humanos en general como el amor, como eso, pero tampoco podemos sentir ese odio, no podemos sentir ninguna emoción sino que es una indiferencia real afectiva y esa indiferencia realmente es la que puede generar muchísimos problemas a la gente que siente esa frialdad afectiva, esa indiferencia afectiva por parte de otra persona, en especial si tiene expectativas de que esta persona sea y lo tome en cuenta afectivamente hablando. Cuando nos encontramos entonces en un mapa de relaciones humanas, nosotros pensamos que así como el enemigo es lo contrario del amigo y que el opositor es lo contrario realmente al aliado o socio, el diferente, el contrario al mundo del amor no es el desamor, sino es la indiferencia, esa indiferencia que en el fondo va a transformarse junto con otros elementos en una demostración evidente de lo que es el no tomar en cuenta efectivamente a la otra parte, es decir, es ni siquiera sentir odio hacia esa persona, aversión a esa persona, sino que es realmente indiferente. Esto es algo que por lo menos a nuestra parte y en nuestra definición de los latinos y los venezolanos en especial, para nosotros esta indiferencia por parte de algunos grupos que ya con unas características diferentes, por unas creanzas, unos valores, inclusive por determinación geográfica, pueden ser mucho más secos en la forma de comunicar el afecto, comunicar la importancia del otro en su vida por lo emocional, porque a lo mejor lo demuestran con grote, con mucha evidencia en otras acciones, por ejemplo comunales, pero en este caso esa frialdad afectiva podemos sentirla que realmente nos daña muchísimo y entonces uno ve a gente muy herida porque no es tomada en cuenta afectivamente por la otra parte, que inclusive, como dice un bolero famoso, que prefiero que me odies a que no me tomes en cuenta, esa presencia prefiero entonces que me maltrate, pero no me dejes con indiferencia, no seas indiferente ante mí, porque ese es uno de los grandes castigos que puede sentir el ser humano que ama, ese ser humano cálido, a lo mejor con muchos defectos, como podría ser ese protagonista del bolero, quien sabe, pero que es lo que hacía para provocar esa indiferencia, pero que al mismo tiempo es la clave y es la clave fundamental para terminar con los grandes amores. Si usted a un gran amor le demuestra mucha rabia o conducta de un, dirá, bueno está resentida o resentido porque realmente me ama y me sigue amando porque si no me amara sería indiferente. Entonces, cuando realmente la gente puede demostrar indiferencia afectiva luego de una relación muy intensa, ahí de verdad que se le enfría el guarapo a cualquiera de los amantes, ¿por qué? Porque, y de los amores, porque está siendo ni siquiera rechazado, sino que es realmente indiferente. Esa indiferencia afectiva que cuando se hace de verdad resulta muy traumática para aquel que es objeto o sujeto de esa indiferencia por parte de otra persona, en especial si esta persona la amaba anteriormente, si esta persona era importante en su vida y de repente la indiferencia afectiva que realmente puede dañar muchísimo. A la diferencia afectiva, decíamos al comienzo que puede ser una, una de verdad, puede ser realmente que esté sucediendo y es la indiferencia afectiva verdadera que es toparse, como decíamos, con hielo en la otra persona, el que no nos toma en cuenta para nada, si esto es doloroso, repito, si ha sido un amor anterior, pero también está la indiferencia afectiva fingida, esa que se usa estratégicamente para tratar que la otra parte caiga en razón o nos haga una llamada o pida perdón o pida excusas, montones de causas, pero que es importante que nosotros sepamos diferenciar y eso lo sabemos hacer si le prestamos atención, si esta indiferencia afectiva es realmente una indiferencia afectiva real, profunda o es una indiferencia afectiva de mentira o estratégica para generar esa sensación de desagrado, de no ser tomado en cuenta en la persona en la otra parte. Esto yo creo que es lo grosso modo, lo importante de la indiferencia afectiva. Hay una indiferencia afectiva que sería tema de tratados psicopatológicos, no es el objetivo de esto, que es la indiferencia afectiva real, de mucha personalidad psicopática, de la cual de verdad no sienten nada frente a la otra parte y uno siente que en verdad es hielo lo que está, con lo que uno se está confrontando y es esas personalidades tipo robot, esas personalidades que realmente entonces pueden y de acuerdo a su nivel de inteligencia fingir reacciones, pero que en el fondo hay, lo que hay es una gran indiferencia de tipo afectiva, que es una indiferencia, repito, que se transforma en un martirio para quien la está recibiendo, especialmente si ama y si quiere algo y si quiere alguna respuesta de la otra parte. Este mensaje número 447, la indiferencia afectiva, nos lleva a que nos preguntemos si realmente sabemos utilizar ese instrumento, si hemos sido muy crueles a veces, de verdad dejando de querer y de amar a una persona con la cual estábamos muy comprometidos y si esta persona, entonces, porque esta persona que sufre esto, que puede ser otra persona, puede ser uno, queda con elementos muy, muy importantes durante toda su vida, a menos que no se dé cuenta de muchas cosas, a menos de, por ejemplo, una ayuda terapéutica. Y es que cuando se es víctima, se es víctima de una indiferencia afectiva, realmente comienza a producirse una gran desconfianza, una gran y queda y se hace mucha resistencia para seguir amando. Esta es la importancia de la indiferencia afectiva. Yo le pido que usted revise cuán indiferente afectivo puede llegar a ser usted. Si lo usa como una estrategia para llamar la atención de quien ama y que no está amándole en la forma como usted quiere y que se haga la pregunta o si es una indiferencia afectiva real y verdadera, eso es lo más lo puede decir usted. Para que usted piense en este tema y en otros temas de estos mil mensajes, lo dejamos con este hermoso cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez. Él es un pintor venezolano, merideño específicamente, nacido en el estado de Mérida, en Tobar, la ciudad de Tobar, que queremos que usted vea en toda su magnitud. Y si usted lo puede, se puede acercar al patio latinoamericano del arte. Esto queda en la urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. En esta urbanización hay una avenida muy famosa llamada Avenida Los Mangos, que sube desde la avenida Libertador casi, de la Florida abajo, a la Cota 1000. Y usted en esas primeras cuadras va a encontrar a mano derecha subiendo una esquina, esa la llamo yo la esquina blanca. Usted va a ver ahí una galería de arte y que se llama Patio Latinoamericano del Arte. Ahí podrá encontrar esta obra, muchas obras más de muchos buenos artistas venezolanos contemporáneos y disfrutarlo muchísimo. Y de verdad que usted no va a sentir indiferencia afectiva ante la gran parte de las obras de arte que tienen en esta galería. Les recomiendo que vayan y mientras tanto piensen en este mensaje de este número 447, esté la indiferencia afectiva y esté al tanto de nuestros próximos, de los próximos mensajes que tenemos que dar para llegar a los mil mensajes. Será hasta el próximo.